El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reveló que la exclusión de Lucí Mesa, la senadora de Morena, de la lista de aspirantes a la gubernatura de Morelos, fue porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido pidió que fuera descartada porque tendría vínculos con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Hay una sanción por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia muy explícita sobre el caso de la senadora. Y la pide la Comisión de Honestidad que no participe en este proceso por la relación que tuvo en el caso del fiscal Carmona. Y en efecto por ahí hay fotografías que fueron publicadas hoy en la prensa donde se ve a Lucía Mesa con Uriel Carmona. Uriel Carmona, quien pues está en estos predicamentos con la justicia a raíz de un enfrentamiento con el gobierno y la Fiscalía de la Ciudad de México, gobierno que encabezaba Claudia Sheinbaum. Y al ser ahora Claudia Sheinbaum, la coordinadora del movimiento, como dice el presidente López Obrador, el movimiento de la Cuarta Transformación y quien decide las candidaturas, pues evidentemente no le gusta que una persona ligada a un rival de ella sea considerada para las encuestas que en teoría definirán a los candidatos a la gobernatura. O más bien verán quiénes son los más competitivos.